El cambio climático y sus consecuencias El cambio climático es el resultado de un aumento normal en la temperatura del planeta, producto de actividades humanas. Esto incrementa e intensifica fenómenos como sequías, huracanes e inundaciones, las cuales afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida de poblaciones enteras. El aumento de los gases de efecto invernadero ha ocasionado desequilibrios ambientales que en nuestro país han sumado pérdidas de casi más de 7.7 millones de dólares. Costa Rica posee zonas de ecosistemas vulnerables a los efectos del cambio climático, como manglares, arrecifes y zonas montañosas. Esto provoca impactos ecológicos, económicos y sociales, como la escasez de agua y problemas de generación eléctrica.